un gran saludo y bienvenidos a 525 megas el nuevo magazine que estamos probando en estudio 6 en esta versión piloto que ojalá sea la primera versión de muchas en adelante un magazine de carácter mensual donde pretendemos combinar distintos secciones dentro del canal además de los programas que ya tenemos nuestros episodios habituales y nuestros podcast donde podemos hablar de diversos temas teniendo siempre en algún punto como punto de conexión valga la redundancia a la historia de fondo estamos escuchando en este momento el tema se mujer de la banda metro un clásico de los conjuntos musicales ochenteros de altísima calidad liderado por john bidwell y la brillante guitarra de roberto lisaburo el tema que participó en la preselección chilena para la oti 82 y es porque vamos a tratar de estarlos acompañando en cada edición si esto sigue hacia adelante de nuestro magazine de nuestro 525 megas con algún tema no tan recordado o bien en alguna versión muy singular de música popular chilena o eventualmente del extranjero para amenizar un poco el fondo de nuestras emisiones y lo primero que vamos a hacer en esta ocasión es una pequeña editorial sobre el rol de la historia y en esto voy a extenderme basándome en una situación puntual henry kissinger uno de los políticos más influyentes de la segunda mitad del siglo 20 secretario de estado de los presidentes nixon y ford en eeuu y cuyo poder y su influencia valga la redundancia se extendieron mucho más allá de su tiempo y mucho más allá de las fronteras de su país contaba una anécdota muy particular desde la perspectiva de una persona que además de todo esto era historiador de profesión él cuenta que en algún minuto le regala una copia de la decadencia de occidente de oswald spengler al presidente nixon y él da un fundamento de por qué lo hace incluso siendo el propio henry kissinger una persona muy crítica de spengler y él incluso tiene una obra que no tiene una versión en español llamada el sentido de la historia donde spengler junto con immanuel kant y tommy son autores objeto de su estudio desde la perspectiva de la filosofía de la historia y decía el ex secretario kissinger comentó yo había conversado con el presidente nixon mi temprano interés por la filosofía de la historia le mencioné que spengler con muchas de sus conclusiones con las que no estaba de acuerdo no obstante su percepción del auge y caída de las civilizaciones comunidades integradas en una forma interesante de mirar el problema de la civilización y luego explica kissinger cuál es el sentido del regalo que le hace el presidente un estadista tiene que entender cuál es la tendencia de los acontecimientos se refiere a la tendencia de la historia ya sea positiva o negativa y tiene que comprender que manifestaciones aparentemente inconexas de una cultura total que afecten al alcance de la política y la dirección que ésta puede tomar y de alguna forma lo que quiere decir henry kissinger en una entrevista con william f public es el fundador de la national review es decir bueno cada persona que desee ejercer un liderazgo en un país o en el ámbito político de su país tiene que tener conciencia histórica y yo iría mucho más allá de las palabras de henry kissinger cada persona que desee tener una actividad política ya sea de liderazgo o no y se sienta parte de un sector debe ser capaz de tener conciencia de lo que es el sector representa pero no solamente en términos valóricos que por supuesto también cierto una persona porque más bien apunte a valores de izquierda debe considerar por ejemplo un bajo el valor de la igualdad como algo relativamente importante o bastante importante con mayor o menor intensidad pero de alta importancia para su discurso político no es verdad una persona de derecha se va a mover y esto lo digo con conocimiento de causa un poco entre los conceptos de libertad económica y orden ya irá privilegiando dependiendo del momento político y social uno u otro o en equilibrio alguien que se define como centrista por supuesto valorará la democracia como valor más que como procedimiento pero todos quienes pretendan o pretendamos uno también tiene por supuesto una lectura política tenemos que ser capaces de tener conciencia histórica vale decir cada cual vota y elige y pertenece a un sector que arrastra un pasado que puede ser un lastre o puede ser un apoyo dependiendo del punto de vista y que significa tener tener observación clara sobre lo que ese sector ha representado lo bueno y lo malo por supuesto todo sector tendrá algo positivo y negativo que contar de acuerdo a la perspectiva de quien lo mire pero hay que tener conciencia de eso no simplemente aparecer diciendo lo que es un problema justamente en este momento en la política chilena no simplemente aparecer diciendo tratando de ser el popular diciendo que se representan básicamente problemas reales de la gente como decía cierto ex candidato presidencial fracasado sino que hay que ser capaces de entender que uno cuando se encuadra en un sector tiene que estar asumiendo no tiene culpa de los errores del pasado de su sector por razones obvias de pura y simple lógica pero si se tiene que hacer cargo de que ese sector arrastre un pasado bueno regular o malo nuevamente dependiendo de que está con que se mire por lo mismo el estudio de la historia para ese sector es importante y no es que sea necesario ser un erudito pero si es bueno tener una noción de lo que se está hablando de lo que se representa tratar de dar un espacio al debate político interno en cada sector y desde ese mismo punto de vista tener una conciencia que se transforme de alguna forma en un motor del relato político si no fuera así básicamente sería una incoherencia lineal en el tiempo al desconocer que ese discurso del presente no guarda ninguna relación con el pasado lo que sería como dijimos una falta de coherencia y eventualmente un absurdo la historia en resumen y de alguna forma por eso también nosotros nos hemos enfocado en este canal en cubrir temas históricos debe servir para ser punto fundante del discurso político y social de cada sector y de quienes quieran ejercer un liderazgo o no pero deseen ocupar un rol en esa actividad política terminada esta editorial vamos a dar paso a nuestros avisadores y luego tendremos una interesante conversación con un personaje sobre un tema también de interés histórico que viene esencialmente y especialmente al caso en este año me buen digital es una agencia que diseña y posiciona sitios web en google y que es capaz de crear estrategias de marketing digital que funcionan contáctate con ellos en hola arroba nebuendigital.cl en su sitio web nebuendigital.cl o en su instagram arroba nebuendigital nebuendigital la fuerza para crecer con tu negocio tenemos las noches contadas se conversa sobre el mundo cultural y editorial martes por medio encuéntralos en youtube en el usuario fm cuentacuentos tenemos las noches contadas cultura y libros al alcance de un podcast quieres comprar vender o arrendar una propiedad contáctate con vvp propiedades más de 15 años en el mercado inmobiliario los avala escribe a efemerilado arroba vvp.cl y deja tu gestión inmobiliaria en las mejores manos bueno y continuamos con nuestro 525 megas y queremos tratar un tema bien especial en el pasado mes de septiembre se cumplieron 100 años el 3 de septiembre del llamado ruido de sable que es un fenómeno que en chile es una fecha de quiebre en tanto en términos prácticos pone fin al régimen parlamentarista va a dar origen a un proceso que terminará con la aprobación de la constitución de 1925 y una nueva era para la política chilena pero además podemos plantearlo no solamente desde la perspectiva local que ya lo hicimos en un episodio del canal sino que también como un fenómeno regional desde esa perspectiva hemos querido conversar con el primer invitado que tenemos en nuestro magazine Gonzalo Bauni, un chileno cosmopolita que siempre está en constante movimiento ex presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional actualmente además de sus actividades particulares es presidente del Ateneo Latinoamericano de Montevideo y estamos haciendo contacto en este momento hacia el exterior ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás Rodrigo? Buenas tardes, saludos desde Buenos Aires Ven que es una persona que siempre está en constante viaje entre la Argentina, el Uruguay y nuestro querido Chile Bien, vamos a empezar conversando pongámonos un poco en el contexto al hablar del ruido de sable estamos hablando de un movimiento militar pero en el que los militares no es que quisieran necesariamente el poder político igual lo van a terminar teniendo y el poder militar va a seguir teniendo una cierta influencia en Chile durante mucho tiempo pero además lo que de alguna manera hemos conversado previamente no vamos a engañar a nuestros auditores es que no solamente, por supuesto, hay que mirarlo desde una perspectiva local pero también se puede mirar desde una perspectiva regional por decirlo de alguna forma y quisiera que presentaras un poco ¿Cuál es tu perspectiva del tema para que vayamos a ir los ángeles? Así es, el ruido de sable es uno de los hechos más importantes de la historia de Chile hace tan solo unas semanas se cumplieron 100 años donde es un hecho político que marca un ácido y un después en la historia del país como usted muy bien dijo el ruido de sable cierra el proceso de caída del parlamentarismo de la preeminencia parlamentaria Chile nunca tuvimos oficialmente un régimen parlamentario sino que de preeminencia parlamentaria lamentamos, lo hemos conversado usted y yo lamentamos que pasó sin pena ni gloria el hecho de que no traiga réditos políticos actuales a nadie de los que está creciendo la política hace que todos estos actos para revivir la historia mantener la memoria en realidad no son tal sino que son la medida que puedan obtener en el beneficio político y lamentablemente este hecho tan capital en la historia de Chile pasa desapercibido a partir del ruido de sable comienza la construcción del Estado Moderno de Chile es un proceso que nosotros hemos estudiado poco en comparación con otros procesos similares en la región que significaron como le digo la construcción de nuestros Estados Modernos ahora el ruido de sable no es un movimiento militar es un movimiento social el ejército históricamente estaba muy ligado a las clases populares en Chile y lo que manifiestan los soldados en aquel momento era un malestar generalizado de la sociedad que a partir del tema de la oficialidad es expresado nada más por razones obvias por el peso específico que viene el ejército pero es obedece a un movimiento social ahora en Chile nosotros estamos viviendo en la elección de don Arturo Alejandro el ascenso de la clase media al poder don Arturo Alejandro representa en primer lugar ese primer punto de quiebre de la historia que es el ascenso la llegada de la clase media al poder eso por un lado segundo estamos presenciando un periodo de surgimiento en América Latina de caudillos evidentemente civiles y va a comenzar a configurarse lo que hubiéramos a denominar el populismo es muy difícil ponernos de acuerdo de que exactamente constituye el populismo y eso capaz daría para un conversatorio adicional pero empiezan a configurarse los primeros líderes populistas en América Latina ahora yo creo que hay algunos autores pero no me voy a poner el paréntesis hay algunos autores que dicen que ya antes de Arturo de Sambre habíamos tenido presidentes de la clase media como Manuel Montt que también podría representar alguien de la clase media que había hecho la carrera ascendente que había estudiado en el Instituto Nacional que había llegado a ser rector ministro, etc. a través del curso de formación tradicional pero creo que no hay que engañarnos en el contexto social en el que nace don Manuel Montt no era precisamente la clase media no era de gran fortuna pero tampoco era una persona pobre y la excepción suele confirmar la regla digamos, golondrina no hace verano con don Arturo de Sambre llega toda la clase media al poder se termina la república oligárquica y llega toda la clase media al poder y eso es cosa de los primeros ministros de don Arturo don Arturo es de origen muy humilde pero que va a ser ministro de don Arturo su primer gobierno ministro del interior exactamente y va a ser abogado y profesor nos recordamos siempre a un profesor en el Instituto Rigor era abogado en el Instituto Rigor era abogado así que en defensa de nuestra profesión en el Instituto Rigor era abogado también bueno en toda América Latina como Rodrigo en el siglo XIX se viven procesos revolucionarios se viven procesos de definición de las identidades nacionales eso es lo primero que tenemos que ver el nacimiento de las repúblicas latinoamericanas o no venció a fenómenos populares fue una elite criolla muchas veces había estudiado en Europa Simón Bolívar además era el hombre más rico el criollo más rico de la América Española nuestro nuevo Estado Don Bernardo XIX había estudiado en Europa lo mismo San Martín lo mismo Carrera la independencia fue un fenómeno de las elites y en la práctica no representó un gran quiebre en la vida social de nuestros países sino que el poder pasó de una aristocracia española a una aristocracia criolla y en muchos lugares hubo que imponer a la fuerza el concepto de la identidad en muchos de nuestros países en el Uruguay en Chile en Ecuador en Colombia en Nicaragua la gente no tenía un sentido de pertenencia a esos países por razones lógicas hubo que construir mitos nacionales identidades nacionales pero al mismo tiempo fue un periodo de enormes enfrentamientos de diferentes visiones de cómo debían ser estos nuevos países en algunos lugares el enfrentamiento fue entre federales y militarios como ocurre en el Río de la Plata entre monárquicos y republicanos como ocurre en México o en Brasil entre católicos y laicos como ocurre en el Ecuador en fin pero ¿cuál era el modelo de construcción? fueron años en el siglo XIX fueron años muy instables para la América Latina no solo por la construcción de las nuevas repúblicas y en ponernos de acuerdo cuál era el modelo de país que queríamos construir cada uno de nosotros sino que además fueron años muy convulsos porque América Latina también está inserta en un contexto internacional no se olviden las revoluciones liberales de Europa en 1848 que van a tener profundos efectos en América Latina ahí va a estar la reforma de México con Benito Juárez en hoy Alfaro en el Ecuador en América Central en algunos países más tardíamente como Santos Zelaya en Nicaragua en hoy Alfaro al final del siglo XIX y en Chile nosotros tuvimos alguna excepcionalidad históricamente se dice que Chile fue excepcional mientras Argentina estaba en constante guerra civil en Uruguay tenía una guerra civil tras otra Paraguay había destruido fue la guerra la guerra civil en el Ecuador la guerra civil en Venezuela que se terminó recién comenzado al siglo XX en realidad nosotros en Chile tuvimos una excepción a media yo creo que el elemento diferenciador de Chile es que tuvimos la figura de portales que ordenan la política el Estado del territorio muy pronto de hecho me quería detener brevemente en esto porque justamente recuerdo una entrevista que se le hizo hace muchos años atrás y que la reprodujeron en un canal de cable a Leopoldo Casteo un brillante historiador español afincado en Chile quien sostenía que portales en resumidas cuentas era una especie de prodigio excepcional políticamente hablando en América Latina porque nosotros tuvimos en 1830 1833 en términos institucionales la cuestión institucional zanjada por supuesto han habido modificaciones institucionales grandes desde entonces pero ya no fue un país inestable hemos tenido procesos de guerra civil por supuesto 1851 1859 1891 y otros claro pero en general el modelo institucional chileno ha permanecido con bemoles relativamente estable y él sostenía es importante destacar que fuimos en eso una excepción no fue la regla en América Latina por eso por eso lo definía me acuerdo como un prodigio ocupó esta expresión sexualmente sí resultó el tema institucional muy pronto ahora no estuvimos exentos de dificultades usted mencionó la guerra civil las dos que vivió Manuel Monta 51 y 59 claro sí ahora la identidad hay algunos algunos factores que dicen que la identidad chilena termina por acercarse con la guerra de la conferencia pre-boliviana otros dicen que fue con la guerra del pacífico en fin pero es un país en construcción donde los efectos como estábamos hablando a propósito de los efectos en América Latina de las revoluciones liberales que fueron digamos una una chispa en toda América Latina como lo va a hacer a partir de los años 60 la revolución cubana claro en Chile también tuvo algunos pequeños efectos no nos olvidemos de Bilbao de la social de la igualdad no nos olvidemos de Balmaceda un poco más tarde que en el resto del continente y con la guerra civil del 91 hay una especie de restauración y va a venir este periodo de prevenencia parlamentaria o sea va a ser institucional eso es interesante porque es un proceso institucional en Chile ahora a principios del siglo XX la primera de que al siglo XX empezamos a hablar de lo que se denomina la cuestión social empieza a surgir el tema de la cuestión social pero se va a canalizar en forma institucional hasta la elección de Arturo Alessandri cuando el pueblo la clase media la chusma como decía Arturo la quería chusma yo quiero hacer una defensa de Don Arturo porque Don Arturo no trataba al pueblo de chusma eso es un error no hay que insultar al pueblo siempre dice Don Arturo insultaba al pueblo y la gente se volvía loca porque le insultaba eso no es así esa negrota arranca con una campaña a senador de Don Arturo por Tarapacá ni siquiera conocía a la circunscripción donde tenía que ir de candidato nunca había ido cuando él va él lo cuenta en sus memorias nadie le daba atención entonces él se para supongo una caja no recuerdo exactamente y grita a Dios fuerte chusma inconsciente arrepiente no empieza a insultar y la gente ahí claro empieza a prestar atención y cuando ya tiene la atención del público en Arturo dice así se refieren a ustedes en Santiago así hablan de ustedes los que dicen representarlos así describen a los habitantes de este sector de Chile los que están en el Congreso y de ahí queda esto pero no es que le insultara al pueblo pero bueno no 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 este pueblo llega a ser al poder claro en la década del 20 cuando ya está muy efervescente el tema social los derechos laborales lo vemos Don Arturo lleva adelante la primera ley laboral que es la ley de la silla los derechos laborales los derechos trabajadores empieza a hablarse los derechos de las mujeres Don Arturo en la aceptación de su candidatura presidencial ante la convención liberal habla del tema de los derechos de las mujeres ya en el 1929 de hecho ya a esas alturas había presentado un primer proyecto de ley de cómo se llama el diputado liberal Ruyas Vicuña si mi memoria no me engaña había presentado un proyecto de ley para el sufragio femenino en elecciones municipales que va a tener que de hecho adelantándonos un poco en la historia va a ver la luz sumado a un segundo proyecto presentado por un diputado conservador García Buidobro va a tener va a ver la luz en el segundo gobierno de Don Arturo Alessandri en el año 35 ya o sea era una persona que efectivamente tratando de 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 explicarlo tenía una inquietud respecto del cambio social ya entendiendo el cambio social como algo que no es lo que miraría la izquierda como el cambio social bueno tampoco bueno el derecho el de voto de la mujer se obtiene en dos pasos y los dos el gobierno con la derecha digamos Don Arturo en los años 30 el derecho al voto municipal y luego a ser bueno Gabriel González bueno el gabinete de Constitución Nacional pero entonces bueno este proceso de la elección social la instrucción primaria obligatoria que se logra en el año 519 empezará el derecho a la mujer los derechos laborales son los que lleva a Don Arturo a la presidencia no fue fácil fue bastante violenta esa elección pero siempre se mantuvo en sus causas institucionales correcto que siempre fueron la regla de Chile las revoluciones del 51 el 59 el 91 creo que más allá de son tres son bastante en el contexto la democracia no es bastante excepcional y este proceso en la clase media accede al poder ¿no? llegan al gobierno las preocupaciones sociales en el sentido más amplio van a encontrar su punto cúlmine en el río de Sables un poco más tardío que en el resto de los países de la región en el Uruguay este proceso va a comenzar en 1904 con el término de la última guerra civil entre Blancas y Colorado con el movimiento que se denomina el vallismo que viene hasta el día de hoy vallismo por el líder principal que es José Valle Ordóñez que es un líder liberal pero liberal formado al alero del liberalismo el siglo XIX y por eso yo les hablaba al principio de las revoluciones liberales del 48 en Europa y sus efectos en América Latina ese es el liberalismo que representa José Valle Ordóñez que además es el fundador del Estado Uruguayo moderno con Valle Ordóñez termina definitivamente y para siempre la guerra civil en el Uruguay comienza como dice el Estado Uruguayo como lo conocemos en el día de hoy comienzan a surgir las primeras leyes sociales la conformación de sindicatos las leyes laborales las leyes de descanso hay un proyecto de constitución en 1917 que lamentablemente no llega al puerto que Valle quería pero que era muchísimo más avanzado y muchísimo más osado que lo que había sido la constitución de Querétaro de México que es con la que todos hablan digamos la ley las constituciones más pioneras en materia de derechos de seguridad social bueno el Uruguay está viviendo el fenómeno del vallismo la clase media al poder los derechos sociales los derechos populares y eso comienza en 1904 Valle va a gobernar en dos oportunidades la última hasta 1918 es decir bastantes años antes de que del proceso en que estamos hablando en Chile en Argentina está Hipólito Yrigoyen con lo mismo cívica radical que también es cuando surge el tema de las leyes obreras las leyes de descanso tiene muchas leyes además que son de Yrigoyen y que el peronismo se ha atribuido pero en realidad no son así Perón es muy posterior al surgimiento del tema de la cuestión social en Argentina que es con Yrigoyen en Ecuador Ecuador ocurre un poco antes con el hoy al faro lamentablemente Ecuador fue desangrado por guerras civiles y la muerte del hoy al faro además fue de una forma tan sanguinaria como arrastrar su cadáver por las calles de Quito hasta terminar quemando los pocos restos que quedaban que eso llevó yo creo a un cambio tan profundo en la sociedad ecuatoriana que se produce de hecho una restauración conservadora que tal vez una dictadura hasta el surgimiento de la fibra en los años 30 y en México estamos hablando de la revolución mexicana probablemente la revolución más importante en América a la primera mitad del siglo XX de manera que lo que ocurre en Chile no es aislado no obedece solo un hecho local sino que forma parte de un proceso mayor que estamos viviendo en América Latina y que hunde sus raíces tanto en los problemas que tuvimos en la construcción de nuestros estados en el siglo XIX las revoluciones liberales en el siglo XIX la búsqueda de la identidad y sobre todo un tema que siempre fue muy importante en la construcción de nuestros países que era la incorporación de las grandes masas sociales al ejercicio efectivo del poder claro y de alguna forma a ver yo voy a plantear un bemol que creo que no es una diferencia sino que es una aclaración desde mi punto de vista que es que el ruido de sable desde esta perspectiva habría que analizarlo desde dos perspectivas valga la redundancia uno como fenómeno local por supuesto por lo que hemos planteado por lo que se planteó en un principio para nosotros es una fecha de marcatoria para efectos de la historia interna de Chile pone fin a la república parlamentarista hago la aclaración disquisición jurídica no es parlamentaria porque no hubo un régimen parlamentario como se ocupa en Europa no se designaba un jefe de gobierno por ejemplo pero el piel de la balanza estaba en el congreso por eso era parlamentarista tendría a ser parlamentario sin ser parlamentario bueno creo que los pacíficos únicas decían que él prefería hablar de preveniencia parlamentaria creo que fue el pacífico únicas que me dejó esa yo me acuerdo que el parlamentarismo claro se ocupaba en derecho constitucional o en derecho político se hablaba del periodo y efectivamente se hacía esa distinción de que no habíamos tenido un régimen parlamentario por eso hablar de república parlamentaria es un error pero por otra parte hablar de si es una fecha de marcatoria para Chile ¿cierto? porque ahí empieza por una parte un periodo de anarquía política que va a durar aproximadamente ocho años ¿cierto? hasta el año 32 con la tiranía de Ibañez entre medio y por otra parte y esto es el punto interesante Chile que había sido una situación relativamente excepcional en América Latina respecto de la estabilidad del régimen institucional da una prueba clara de que de alguna forma la cuestión social golpeaba y golpeaba la puerta de la institucionalidad y la institucionalidad tal como en otros países de América Latina tuvo que responder a eso ¿ya? no por el camino más ¿cómo decirlo? más afable pero tuvo que hacerse cargo de ese fenómeno lo interesante es que el hecho de detonar el ruido de de este sable o sea la gota y el rebaso el vaso es el sueldo de los parlamentarios exacto que en rigor es una ley social en estricto rigor claro es una ley social de hecho era una ley que apuntaba a la democratización de Chile exacto ¿y cómo te estamos hablando de un proceso que es una llegada en las grandes masas al poder la llegada en la clase media del poder en las clases populares y una manera de garantizar que efectivamente la clase media pudiera formar parte del gobierno de la república era que tuvieran un salario exacto con un tema de timing con un tema de tiempos pero en el estricto rigor se trataba de una ley social claro porque hasta esa época también para plantearlo a nuestros auditores la ser congresista que es el término más preciso para referirnos a quienes ocupan un escaño en cualquiera de las cámaras no era pagado entonces ¿quién podía acceder al congreso? primero quien fuera capaz de hacer una campaña y ganarla en eso no ha cambiado hasta el día de hoy y luego quien fuera capaz de vivir sin trabajar tres años si era diputado o seis años si era senador lo que evidentemente solo lo podían hacer hijos de familias acomodadas ¿cierto? Arturo Alessandri pudo ser senador porque él construyó una fortuna en base a su ejercicio profesional ¿ya? él efectivamente él fue capaz de él generar un nombre hecho a sí mismo pero en general los parlamentarios y uno revisa los nombres por regla general provenían o de la aristocracia tradicional o de las elites provinciales los candidatos a los distintos cargos por lo tanto claro efectivamente la ley de dieta parlamentaria era una ley social el tema es que había un problema de timing en un país me perdonen el paréntesis don Rodrigo porque quiero hacer una predicción de esa ley a los tiempos actuales que es la ley de financiamiento de los partidos políticos muy similar muy muy similar claro porque también cuando se plantea la ley de financiamiento de los partidos políticos es una idea por ejemplo en el tiempo popular que el Estado tenga que financiar las campañas el tema que como usted lo menciona correctamente hasta el periodo que estamos hablando solo podían ocupar un rol de diputado senador aquellos que tuvieran grandes fortunas de manera que alguien que no tuviera ahorros no tuviera rentas no tuviera campo simplemente no podía ocupar ese rol pero después del paso de los años se debe ser que usted al acceder a su escaño va a tener un salario el problema que se produce es que no todos tienen acceso a la posibilidad de llegar a la papelita y luego dar a conocer su propuesta entonces también la ley de financiamiento de los partidos políticos que va en la línea donde hemos ratizado y perfeccionar la democracia también fue y es hasta el día de hoy ¿aló? solo eso va a tener que cortarlo un poquito sonó un pito que no sé quién es bueno y nos ganó un poco la tecnología pero esta fue la primera conversación que hemos tenido en este primer magazine 525 megas con Gonzalo Downey ya lo presentamos no es verdad este chileno cosmopolita que un poco vive entre tres lugares pero recorre recorre América lo ha hecho últimamente hoy en día presidente del Ateneo Latinoamericano de Montevideo con quien compartimos este comentario este raconto histórico de por qué en el fondo cuando hablamos del ruido de sables que como él menciona fue muy poco recordado para la importancia capital que tiene para nuestra historia no solo hablamos de una fecha de quiebre político en Chile sino que hablamos de parte de un fenómeno regional mucho más largo y mucho más profundo queremos agradecerle nuevamente a Gonzalo su extraordinaria disposición para conversar con nosotros y probablemente tengamos una nueva oportunidad de compartir con él en otra emisión de este magazine ahora los dejamos nuevamente con nuestros avisadores y de vuelta vamos a la parte final de nuestro 525 megas su primera entrega con algunos panoramas para compartir con nuestros telespectadores ¿Quieres comprar vender o arrendar una propiedad? contáctate con VVP propiedades más de 15 años en el mercado inmobiliario los avalan escribe a efemerilao arroba vvp punto cl y deja tu gestión inmobiliaria en las mejores manos Neuen Digital es una agencia que diseña y posiciona sitios web en Google y que es capaz de crear estrategias de marketing digital que funcionan contáctate con ellos en hola arroba neuen digital punto cl en su sitio web neuen digital punto cl o en su instagram arroba neuen digital neuen digital la fuerza para crecer con tu negocio bueno y estamos de vuelta para este último bloque de nuestro primer 525 megas el magazine de estudio 6 que esperamos como hemos dicho que sea el primero de varios para hablar de panoramas que tienen que ver en un caso con la historia y un museo reabierto y en un segundo caso con un debut en primer lugar vamos a dejarlos con una pequeñísima nota de un par de minutos sobre la casa colorada que fue reabierta hace muy poco en el actual museo de santiago no es verdad y que representa una opción central y módica para toda la familia para conocer un poco más de la historia de la ciudad y también del país en septiembre se reinauguró el museo de santiago situado en la casa colorada la antigua residencia de Don Mateo de Toro Zambrano si bien existen modificaciones respecto de su contenido original la nueva muestra todavía conserva ese antiguo encanto que tenía el museo tradicional lo que incluye diversas muestras gráficas y de texto sobre la historia del museo y de la ciudad un poco hablándonos de la evolución de esta de la mano con el avance de Chile también dentro de la misma muestra se incluyen muestras de alfarería y restos arqueológicos de la ciudad colonial agueductos y murallas por ejemplo además de una muestra pictórica de relativo interés sin embargo lo más interesante que ha tenido siempre el museo y que afortunadamente lo ha conservado es su amplia gama de dioramas los diseños de Saraitus que vienen desde 1981 en el museo siguen allí hablándonos de los orígenes de la ciudad desde el periodo prehispánico pasando por la etapa colonial con gran cuidado en los detalles también hablándonos un poco de la historia de la casa y de quien fuera su más célebre habitante el conde de la conquista pero sobre todo nos hablan de momentos clave del país con detalles muy vívidos incluso de forma de entender que la historia de Chile construida en base a mitos pero también a realidades y a detalles grandes o pequeños se pueden ver de forma entretenida y ágil en un gran panorama para la familia y en particular para los niños que queremos recomendar como una gran visita de esta forma el museo de santiago situado en pleno corazón de la ciudad a menos de media cuadra del metro plaza de armas sigue siendo un panorama inevitable para cualquier persona que quiera aumentar o reforzar su acervo cultural respecto de la historia de la ciudad de santiago y de la historia de chile un recomendado de estudio 6 que queremos dejar siempre en la mente de nuestros espectadores bueno y ese ha sido el primer panorama que recomendamos en nuestro 525 megas de estudio 6 que es un panorama que evidentemente tiene muchísimo que ver con la historia la casa colorada que es una casa que por si sola tiene historia por haber sido residencia del conde de la conquista y que además representa historia al ser el museo de santiago que nos cuenta un poco del pasado de la ciudad desde la época precolombina hasta nuestros días y también de alguna manera nos habla del pasado de chile un destino absolutamente recomendado no solamente por nuestra visita que registramos en esta nota sino que también porque es toda la vida ha tenido mucho interés y es muy asequible muy módico como para que ustedes vayan con toda la familia si tienen quien me escuche esto y tenga niños probablemente les va a llamar muchísimo la atención el tema de los dioramas por lo tanto quisimos abrir este primer magazine y el primer panorama con ese destino y como dijimos también íbamos a hablar de un debut y es un debut literario Felipe el mismo FM nuestro amigo del podcast tenemos las noches contadas debuta con su primer libro en este mes llamado Papeles Fallidos Papeles Fallidos es un conjunto de relatos donde él nos cuenta una historia un poco dramática quizá un poco oscura sobre una serie de personajes citando sus palabras cuando él me describió su idea hace mucho tiempo atrás que de alguna forma están obligados a luchar contra el destino o a resignarse a él ¿cierto? debuta en este mes la publicación de la obra está en manos de una editorial cartonera yo en lo personal puedo dar fe de la buena calidad que tiene Felipe como escritor en tanto he tenido la oportunidad de leer textos escritos por él hace mucho tiempo y tiene un talento evidente a la hora de escribir y esperamos que tenga el mayor de los éxitos si desean por supuesto obviamente escuchar su podcast que hemos dejado ¿cierto? en innumerables ocasiones en el podcast nuestro en la dirección de su o el nombre de su página en YouTube ¿cierto? FM Cuentacuentos y en caso de que quieran adquirir su libro contáctenlo creo yo a su Instagram del podcast que es arroba tenemos las noches contadas allí podrán conversar con él eventualmente él podrá darle las características del libro con mayor precisión que las características que les doy yo y eventualmente darles datos respecto del precio y la forma de que llegue a sus manos pero vuelvo a decir como es natural nosotros lo apoyamos en esta idea y en lo personal yo puedo dar fe de su extraordinaria calidad como escritor por lo tanto nuestra invitación en este debut que también de alguna forma es una especie de panorama del canal es a que le den una oportunidad lo adquieran y lo difundan también por supuesto como un gran escritor o una gran un gran proyecto antes de terminar también por supuesto mencionar que tenemos ya correo corporativo cierto tenemos un correo que es hola arroba estudios 6.cl en el podcast que se estrenó este miércoles ya agradecimos la buena disposición de un de un seguidor de nuestra comunidad que ha pedido anonimato que nos regaló el sitio web estamos trabajando para desarrollar ya se nos regaló el dominio estamos trabajando para desarrollar el sitio esperamos tenerlo arriba idealmente antes de noviembre o durante noviembre más tardar y desde ese punto de vista ya tenemos un correo hay una actividad que está vinculada con el canal que tiene con el aniversario del canal que es este mes de octubre que tiene que ver con el correo que es que ustedes dejen sus preguntas ya sea sobre nuestro contenido o sobre el canal mismo la razón del nombre las músicas etcétera y bueno ya también subimos un short donde hablamos del pregunta al estudio 6 que va a tener un destino a finales de este mes aniversario no es verdad y estamos también a la hora de emisión de este magazine 525 megas tenemos también las últimas horas de nuestra undécima teletón del canal por lo tanto nosotros queremos invitarlos a que colaboren en la medida que puedan no hay aporte mínimo para seguir dándole continuidad y mejorando y ampliando los espacios de este canal que es vuestra casa y la casa de las historias con historia dicho esto queremos obviamente agradecer a todas las personas a todo nuestro público a todos quienes han colaborado en la teletón por supuesto a quienes han colaborado con la realización de este primer magazine 525 megas que esperamos que sea el primero de varios cierto para seguirlos acompañando con una variedad de temas como una revista mensual de este estudio 6 teniendo siempre como punto de encuentro la historia más allá de los bemoles que esta técnica así es que deseando que nos volvamos a encontrar bueno con nuestra programación habitual cierto con nuestros episodios y podcast de cada semana y dentro de aproximadamente un mes más el primer domingo de noviembre ojalá con un segundo una segunda entrega de este magazine de estudio 6 525 megas deseándoles un grato domingo será hasta entonces que no tu bien o por o bien la